En algo que decía recién Cristian, Gran Bretaña nunca baja los brazos. Hay un departamento en Scotland Yard que es de este tipo de casos, de los perdidos. Hay una serie genial. Cold Cases. Cold Cases. Menos mal que está usted... Una serie de Warner. Había Cold Cases, que era protagonista. No me puedo acordar el nombre de Javier, del chico que hace milanesa. Me voy a acordar el nombre de la serie. Imagínate cómo... Que es la persistencia de seguir buscando indicios a pesar del paso de... En los casos que se enfriaron, justamente por eso el... Totalmente. Bueno, vamos a hablar de un caso que de ninguna manera se ha enfriado y es la muerte de Diego Armando Maradona. Contaba ayer Gustavo las novedades que había. Hay distintas personas que aparecen en las imputaciones. Una es la enfermera. ¿Me contás cuál es la situación? Diana Gisela Madrid está junto con otros siete imputados para ser juzgada por la muerte de Diego Armando Maradona. El cargo es homicidio simple con dolor eventual. Tiene una expectativa de pena que va de 8 a 25 años de prisión. El juicio contra los ocho imputados debería comenzar el 4 de junio. Pero hubo una novedad. La defensa de la enfermera, que después me corregirán si estoy en lo cierto, fue la que toma el turno que deja Ricardo Almirón, el otro enfermero, y que es la que advierte que Diego Maradona había fallecido porque llegaba la psiquiatra Agustina Kosachov en ese momento. Estamos hablando de 11 y media de la mañana del 25 de noviembre de 2020. Y ella es una de las que va a ser juzgada. Y la defensa pidió que, en lugar de que la juzgue un tribunal técnico, el tribunal criminal número 3 de San Isidro, sea juzgada por un jurado popular. Algo que tiene derecho. Facultad que tiene la defensa. Tiene derecho ella. Y ayer, en un fallo que se conoció en las últimas horas, la sala de 1 de apelaciones y garantías de San Isidro, en un fallo con dos votos a favor y uno en minoría, le dio la razón a la defensa. Bien. Quien pidió y patrocinó es el doctor Rodolfo Baquet, en nombre de la enfermera. ¿Cómo le va, Doc? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer siempre venir acá. Igualmente. Dijimos bien. Aparte está Gustavo, que es como... Gustavo, como siempre. 99% de efectividad en sus dichos. Lo voy a corregir una sola cuestión. Es cierto que tomó el turno Diana Madrid, pero quiero que se sepa hasta el hartazgo. No sé qué hace esta mujer, esta pobre chica en este juicio, porque trabajó ocho días y solo el primer día lo vio a Maradona. Los otros siete le prohibieron verlo. Voy a repetirlo hasta el hartazgo. Gustavo, esto es un absurdo de esta chica y ahora van a tener que hacer dos juicios. Pero está en acusación, doctor. Lo que yo manifesté está en acusación. No, sí, sí, sí. Por eso, 99%, Gustavo. Digo, lo único que no está en acusación que omiten, es decir, que de ocho días solamente lo vio el primero. Ese día no lo vio, no lo pudo ver, porque tenía prohibido verlo, Diana Madrid. Y quien entra a verlo y lo encuentra muerto es Kosachoff, la psiquiatra. Agustina Kosachoff. Un seis de la mañana, más o menos. Exactamente. Entran. De hecho, hay algo más grave aún. Tenían que darle la medicación psiquiátrica que Madrid se la daba a Johnny, al sobrino, y Johnny se la daba a Maradona. Y ese día, como venía Kosachoff, demoraron de las nueve. Kosachoff es esta que vemos en pantalla. Está ahí, ¿no? Al lado, ¿no es el doctor Luque el que está al lado? No, ese es el doctor, un gran abogado que me encanta debatir con él. Badín Mischanchuk. Badín Mischanchuk. Ah, sí. Ese estuvo acá. Le hago una pregunta, Doc, de lo que pueda, por el secreto profesional. No, no tengo ninguno. ¿Qué dice su patrocinada, la enfermera, que ocurrió con Maradona? ¿Ella está convencida de que murió por causas naturales, porque no había más remedio, o que lo dejaron morir? ¿Qué dice ella? No, te lo voy a decir yo, a Maradona lo mataron. A Maradona lo mataron. Siempre lo he dicho el primer día. Te voy a contar algo, Luis. El Maradona muere el 25 de noviembre. El 26, si vos buscás todos los portales de noticias, 27, decían que él lo había matado la enfermera, que no lo había visto, que lo había abandonado. ¿De acuerdo? Buscá la campaña de noticias. Bueno, tuvimos la suerte que le secuestraron los teléfonos a esta mujer, a Díaz, al psicólogo. Carlos Díaz. A Carlos Díaz, que te digo, Díaz, vos sos un delincuente, te lo digo yo hoy. ¿Quién es Carlos Díaz? El psicólogo. Contrataron un jefe de prensa, Luis, y le daban partes falsas a la prensa. Está en la causa. Por eso pedimos un juicio oral. Nosotros somos los únicos, y ahora vamos a instrumentar un dicho, que el que trajo seco, que tome seco, porque a partir de ahora en la provincia de Buenos Aires, que es lo novedoso del fallo, el que quiere un juicio oral por jurados populares, tiene que tener un juicio oral por jurados populares. Porque la norma dice que si hay dos, diez o cien, si uno solo pedía jurados técnicos, todos los demás tenían que ir. Lo que acaba de hacer el doctor Gerbel y el doctor García Mañón en un fallo, para mí, maravilloso, uno de los días más felices de mi vida como abogado después de 30 años fue ayer, fue decir, todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires tenemos derecho a que si somos juzgados por un juicio, como dijo Gustavo, con una expectativa superior a los 15 años, no importa el que quiera, no puede uno condicionar al resto, cada uno va con los jueces que quieran. Yo quiero decir algo que se conoce dentro de la práctica, que cuando un defensor pide el juicio oral, es porque está muy seguro de la inocencia. Juicio por jurados. Claro. ¿Qué dije? Juicio oral. Ah, es juicio oral. Es juicio oral por jurados populares. Esto es un clásico, cuando vos estudiás juicio por jurados te dicen, mirá, si lo vas a pedirte que está muy seguro, por lo cual, pero me quedo con algo, a Maradona lo mataron, ¿le puedo preguntar quién lo mató? El entorno. ¿Puede ser más específico? El entorno, lo tendrá que decidir un juicio oral y la querella, Burlando y Baudry, tendrán que empezar, se los digo, Mario, Fernando, amigos, que le empiecen a poner el cascabela del gato y empiecen a poner nombres, porque dan vuelta y vuelta. El entorno. El entorno es aquel que decidiera. ¿Cómo lo mataron? Bueno. ¿Dejaron de dar la asistencia? Sí, te cuento, Luis, cosas que van, por eso pido un juicio oral por jurados populares, que se opusieron el resto de los abogados defensores, se opusieron las querellas, salvo Baudry burlando, el resto, se opusieron a que la enfermera pudiera ir a un juicio por jurados populares. Estás escuchando lo que pasó, ¿no? Pero te cuento dos cosas y decime si esto no es un homicidio con dolo eventual. Maradona, el 18 de noviembre, siete días antes de su muerte, todavía con puntos de sutura en su parietal izquierdo, se cae, se golpea, la enfermera les avisa, les dice, lo ven y no lo llevan a una clínica ni siquiera a hacerle una tomografía. A una persona que venía operada del parietal izquierdo y con puntos de sutura. Te voy a decir otra cosa, Luis, 18, 19, seis días antes de su muerte, las pulsaciones por minuto en reposo de Maradona eran 118 pulsaciones en reposo. Porque no, te cuento otra cosa, la única vez que lo bañaron a Maradona fue Dayana Madrid el primer día que trabajó porque tuvo que hacerlo subir en una escalera. La única vez que lo bañaron. ¿Querés que te cuente más cosas, Luis? Por eso quiero el juicio por jurados populares, para desenmascarar a unos cuantos. La enfermera que la presentaban a Monona como una madraza, una madre de Maradona. Era la que le daba a las milanesas, con sal. Milanesa con sal, pará, y el día que ella... Un problema de depresión. Sí, y papas fritas, y el día que tenía Franco no había nadie. Te cuento otra cosa, Luis, los acompañantes terapéuticos. Sale por orden de la prepaga con acompañantes terapéuticos, dos. ¿Sabés lo que hicieron? Porque el que está a las 24 horas no es el enfermero, es el acompañante terapéutico. Sabían la gente. Los echaron, Luis, los echaron. Lo dejaron a Maradona sin acompañantes. Le voy a hacer una pregunta de Agatha Christie. A lo mejor es incorrecta. Estoy apasionado con esto, ¿no? Llevo cuatro años predicando en el desierto. Pero, pero te digo, cualquier cosa uno puede decir en Maradona, ahora que fue uno de los tipos más importantes, más conocido del mundo, y demás, que lo vayan, como usted asegura, convencido. Lo mataron, le dejaron de la atención, le proveyeron de cosas que no correspondían. Usted no puede decir el entorno, no puede apreciar. Ahora la pregunta es por qué. ¿Quién estaba interesado en que se muriera Maradona? No, eso sí no lo puedo saber. Si lo supiera lo digo. Yo estoy casado con la verdad. Tengo 57 años, 30 años de abogado, fui juez federal. No tengo temor a nada, Luis. Creo que por eso en un juicio oral lo vamos a saber. Sí voy a decir que... ¿Cómo se llama el...? ¿El qué? El cuñado de Morla, el marido de la hermana, estaba ahí. Sí, no me sale. Sí. Bueno, no importa. Bueno, fue el que impidió que fuera a verle un médico cuando se golpeó la cabeza. No tendría que estar sentado con la enfermera, si querés. Pero la enfermera es un absurdo. Voy a ser más brutal. Sí. ¿Morla forma parte del entorno que cometió homicidio con dolor eventual? A Morla yo no lo tengo hablando con la enfermera, entonces no puedo decir. Pero sí lo tengo al cuñado hablando con la enfermera y diciéndole no lo llevemos a un médico después de golpearse por la prensa o por lo que sea. Maxi Pomargo. Maxi Pomargo. Le digo porque si usted quiere, está Mauricio D'Alessandro, que se va a Morla. ¿Prefiere hablar o prefiero...? Mi amigo, mi hermano, mi mentor, el que yo respeto, le digo profesor a Mauricio. Para mí es el uno. ¿Sabés qué? Le está diciendo viejo, esencialmente. Somos los dos viejos. Mi maestro, mi mentor. Somos los dos viejos. Doctor D'Alessandro, buen día, Nación. ¿Cómo estás? Buenos días, Luis. Hola, Gustavo. Hola, Rodolfo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, no quiero arruinarle el día más feliz de su vida a Baqué, ¿no? Pero lo que dice Baqué es bien sensato. Él planteó algo que es novedoso, lo peleó contra la opinión de todo el mundo y lo llevó adelante. Qué menos uno puede que felicitarlo por lo que logró, que es un triunfo profesional. La idea de un tribunal, de un juicio por jurados, es importante. Es cierto que el juicio por jurados exige muchas veces, en el ambiente judicial se ve eso como una decisión o un convencimiento de que uno es inocente, pero les quiero dar una mala noticia a los tres. El 60% de los juicios por jurados terminan con la absolución del imputado. Por eso, en algunas jurisdicciones, por ejemplo, en Bahía Blanca, muchos imputados que se suponía que iban a terminar condenados no terminaban. Respecto de la muerte de Maradona, lo que dice Baqué repite lo que los fiscales entendieron, que hubo un plan criminal para matar a Maradona. Sí. Ahora te interrumpo ahí, Mauricio, te interrumpo ahí un toque. Por las dudas, vos sos el abogado de Morla, estoy diciendo bien, ¿no? Sí, sí. Para vos, en calidad de patrocinante de Morla, ¿hubo homicidio o no hubo homicidio? No, yo tengo la idea, para mí el plan criminal no existe, pero es la hipótesis sobre la que trabajó la fiscalía, y Morla acá es testigo, no es imputado. Si fuera imputado, yo tendría que dar una opinión, pero no puedo interferir en esto. Hay una hipótesis de los fiscales, que es la que acompaña a Baqué, que es que hubo un plan criminal. Eso es lo que hay que tratar de probar en el juicio y lo que se va a intentar, o lo que van a intentar. Respecto de las hermanas de Maradona, creo que son creyentes en esta causa, pero hay que analizar la conducta médica, porque los únicos procesados y elevados a juicio son médicos, todo lo demás se descartó, se investigó y se descartó. Es muy impactante lo que dice Baqué, que habrá que probarlo en el proceso, por supuesto, que, por ejemplo, recién operado de la cabeza, sufre un golpe en el mismo parietal, no tiene asistencia, se le proveía de una serie de alimentos y demás que no condecían con su grado de hipertensión y su seriedad de patología cardíaca. Usted dice, esto no es casual, no es que se les escapó, Doc, lo que está diciendo es, lo hicieron para matarlo. A ver, el dolor eventual es, yo me represento que se puede morir, para que la gente entienda el dolor eventual, que no es nada difícil de entender, es esta chica Toretto, que pasa semáforos en rojo, a alta velocidad, no quiere matarlo, pero se representa que si a alguien se le cruza lo va a matar. Entonces, esto es lo mismo, yo no digo que lo quisiera matar, yo no hablo del plan criminal, Mauricio, y también te digo... Pero es la hipótesis de los fiscales, los fiscales hablan de un plan criminal, por eso tipifican como homicidio controloso con todo lo eventual. Mirá lo que te respeto, que como yo estoy en el piso y vos estás en Zoom, y sabés que la ventaja la tiene el abogado que está en el piso... ¿Cómo sabés? Mirá lo que te respeto, es que te voy a dejar que opines, porque para mí Mauricio es uno de los mejores abogados que hay, en serio lo digo, y comunicando es el mejor, porque puede reírse del mismo. Sí, es cierto. Pero digo, analizando, como muchas veces has analizado, Mauricio, la causa, vuelvo al comienzo, ¿crees que lo quisieron matar a Maradona? No, yo creo que no, yo creo que para empezar hay que tener presente algo, Maradona era un paciente que nadie quería tener, los médicos se peleaban por no ser el médico de Maradona, ¿por qué? Porque todos auguraban que les iba a pasar como le pasó a Luque, a Cosalchov y a los otros médicos, todos los que estuvieron, a la propia enfermera Madrid, cada persona que estuvo al lado terminó procesado y con un tormento judicial. Es decir, la gente no quería ser el médico de Maradona porque Maradona no cumplía las consignas, y es así que Maradona eligió esa forma de vida. Mirá que hay chat, Mauricio, en la causa, mirá que hay chat, Mauricio, en la causa, donde hablan, se representan, este gordo se va a cagar muriendo, que me perdone, pero hay chat que dicen así, Mauricio, ¿es así, Gustavo? Sí, sí, bueno, pero a ver, yo he escuchado... ¿De Cosalchov? Yo desde el año... Sí, sí, Mauricio. Desde el año 92 que escucho Maradona se va a morir por la droga. Yo lo he escuchado, o sea, todos hemos escuchado a lo largo de la vida que Maradona tenía una vida que lo iba a terminar matando. Esto es una realidad, no sabemos cómo está vivo, está... Yo no tuve la suerte de conocerlo a Maradona, ni siquiera de hablar con él. Por eso soy en esto lo que era el público en general. La gente decía que Maradona destruía a sí mismo, y él mismo lo dijo, él dijo, la pelota no se mancha, yo cometí un error y lo pagué, todo el mundo sabe eso. Maradona es un paciente de los que nadie quiere tener, ¿sí, Gustavo? Mauricio, pero lo que dice acá el doctor Vaque, ese chat, el gordo se va a terminar muriendo, es en una circunstancia específica y en un momento determinado porque lo ven así los responsables que firmaron el papel, el documento, haciéndose cargo de ser el equipo médico tratante. Y que yo sepa, a ninguno de ellos le pusieron un revólver en la cabeza para hacerse cargo de integrar el equipo médico tratante de Maradona. Hablamos de Agustina Cosachop, Carlos Díaz y Leopoldo Luque. Vamos con dos temas. Vos ahora, como estás flaco, tenés la jactancia, es decir, le dicen gordo, a mí me dicen gordo. Pero lo dicen en el chat, no es algo que digo yo. Está bien, pero lo hacían cariñosamente, ¿no? Por ahí en el chat ahora, en el chat de tu productor, le dicen, ahí está el gordo de Alessandro. No, pero a ver, yo soy riguroso con respecto a lo que dicen en el chat. ¿Gordo puede ser despectivo? Bueno, pero digo, ¿gordo puede ser despectivo? Nosotros decimos que el gordo se está muriendo. El problema es la muerte, cuando hablan de la muerte, Mauricio. También puede ser cariñoso. El segundo tema, esto es lo que se va a investigar. Es justamente la postura de los fiscales. Los fiscales sostienen que hubo un plan criminal para matarlo. Y esto es lo que se va a investigar. ¿Sabés lo que veo, Mauricio? La verdad que eso es... Te interrumpo un segundito. ¿Sabés lo que veo? Que parecés el abogado de Díaz, Luque y Kosachoff y no de Morla. Porque Morla es testigo, como bien vos decís. Pero y si Morla no está imputado. ¿Cómo no es que soy abogado de Morla si no está imputado? Y tampoco soy abogado de Luque, de Kosachoff. Vos dijiste quién es el abogado de Kosachoff. Mantenés a ultranza, te termino esto. Mantenés a ultranza la hipótesis de que los médicos lo trataron bien y yo que vi la causa y el primer día que dije que esto caminaba por la delgada línea gruesa del dolo eventual, 27 de noviembre, me lo convencí el primer día. Mientras para los fiscales, para que veas que yo no sigo la línea de los fiscales, para los fiscales la carátula era averiguación de causales de muerte. Y para mí era homicidio con dolo eventual. Así empiezan todas las causas. Y que vos querés que se murió Maradona hace 15 minutos y van a carátular homicidio con dolo eventual. Pero igual, digo, yo no sé si vos compartís con los fiscales o no, pero cuando vos decís que yo comparto la postura de los fiscales, obviamente los fiscales están en contra de Luque, Kosachoff y Díaz. O sea, yo estoy tratando de ser lo más objetivo posible. Así como digo que lo tuyo jurídicamente fue una gran creación y que todavía no está cerrado porque seguramente lo van a apelar. Pero es algo novedoso. Si lo apelan es lo mismo, van a pasar papelón. Si lo apelan van a pasar otro papelón más. Está bien. Te lo digo hoy. Está bien, pero yo no lo voy a apelar. Yo no lo voy a apelar. No, digo que lo apele. Lo que digo, es más, si yo fuera parte de alguno de los imputados en esta causa, pensaría que la existencia de dos juicios simultáneos en dos tribunales constituidos en forma diferente puede hasta beneficiarme. Eso es lo que pensaría yo si estuviera defendiendo a alguien. Pero yo no estoy defendiéndolo. Y lo único que digo es, hay una hipótesis, hablemos sobre hechos concretos, hay una hipótesis que dice que hubo un plan criminal para matar a Maradona. Es sobreabundante. La opinión tuya, que a Maradona lo mataron, es la misma que la de los fiscales. A Maradona lo mataron. Pero yo defiendo una imputada. Mirá que irreductible paradoja, Mauricio. Yo defiendo una imputada. Y te voy a dejar otra perlita, Luis, para que vea que lo mataron. Sí, sí que lo voy a despedir a Mauricio, sí. Una de las querellantes, de las hijas querellantes, que hoy acusa a la enfermera, le fumaba marihuana con Maradona el día del cumpleaños. Y tiene el tupé de acusar a la enfermera. Y cuando la enfermera pidió el juicio oral público por jurado, se opuso. Así que la estoy esperando en el juicio también. Mauricio, ¿querés agregar algo más? No, nada más, nada. Un gusto estar con vos en La Nación. Me quedé complicado, pero no estás gordo. No estás gordo, sí. No, bajó sin gramos. Bajó sin gramos hoy. Pero digo, a mí que toda la vida me dijeron flaco, ahora que me veo un poquito más gordito. O sea, yo digo, el hecho de poner que en un chat dicen el gordo se va a cagar muriendo, como es lo que ustedes decían recién, no siempre tiene que tener un contenido de deseo o de intención. Es algo a veces cañoso. El gordo de la familia, los gordos somos todos buenos. Pero quise ser riguroso nada más. Ah, está muy bien. Sí, voy a no aceptar de ninguna manera lo que dijo el doctor Baquet, que son los mejores a vos, porque la mejor a vos es la doctora Gallego, a quien le mando un beso como corresponde. Por supuesto. Gracias, ¿eh? Siempre generoso, Baquet. Gracias a ustedes. Dale, hasta luego. Bueno, sentís que el juicio va... Porque yo creo que hay gente que ha tomado partido. Son de esos juicios como épicos, ¿no? Yabran, Dalmaso, Natalia Fraticelli y demás, que ya hay toma de postura y la sentencia que haya no va a cambiar la opinión. Y tiene un libro, Viñaski, que se llama La noticia esperada. El que quiere creer que es inocente, por más lo que diga el juicio, y el que cree que los médicos son culpables, pero la prueba y la contundencia de las pruebas que hay, Luis, no van a dejar lugar a dudas de esto que te estoy diciendo, porque están los audios, están los chats escritos, y de verdad que Díaz manipulaba a Luque y a Kosachoff. Díaz manipulaba a Luque y a Kosachoff, según surge de los audios, para ir llevándolo... ¿Sabés, Luis, que se plantearon la posibilidad de suprimir a los enfermeros? Era la banda disparatada, la armada de Brancaleone, eran estos muchachos, con un cerebro que era Díaz, que es un personaje oscuro y siniestro que todavía no es conocido en esta historia y que va a tomar una relevancia en los próximos tiempos, y en el juicio oral de la enfermera va a ser fundamental. Muchas gracias, ¿eh? A ustedes por invitarme, siempre un placer venir y compartir con Gustavo. Nos va a quedar para después lo del mausoleo, el tema este de mover el cuerpo, esta cosa... El corazón, no, el corazón de Maradona, ¿dónde está? Pero qué obsesión que hay sobre el tema... Me extraña en un país masivamente cristiano esta obsesión por el cuerpo, esta cosa, ¿dónde le pones el cuerpo? Santa Evita, bueno, el cuerpo de Evita, el cuerpo de... El cuerpo de Perón... Como una necrofilia inexplicable. Exactamente. Bueno, ¿cómo estamos con el dólar, mi estimado? Igual, 1.035. ¿A usted la está pasando bien?